El señor Axel Díaz desde Tandil. ¿Cómo va Axel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué fotito te pusieron en la 105.com.a? ¡Bronceadito! Me lo estoy viendo. Me lo estoy viendo. Me lo estoy viendo. Me encanta. Estoy feliz y contento de estar viendo esto. Me vuelvo loco desde el adelanto tecnológico de cómo se va creciendo la radio. Así que estoy feliz y de contra felicito. Bueno, gracias Axel. ¿Nos ves? ¿Nos ves en estos días? Los ves. Están divinos. Muy bien. Ahí todo Tandil nos tiene que ver. Y se viene la videollamada en cualquier momento. Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Estamos viendo mejorar un poquito el tema de internet y ya vamos a poder estar con la fibra óptica a pleno para poder hacer las videollamadas tanto con Axel como con el señor César Tapia. Exacto. Totalmente. Perfecto. Bueno, Axel, comenzamos con la información tecnológica. Bueno, muy bien. Bueno, les cuento que, bueno, vieron que nosotros siempre usamos el sistema operativo Windows, ¿no? Es como el que venimos usando siempre, que usamos desde chiquitos en la escuela. Y ahora la última versión que venimos usando hasta ahora es la Windows 10, que hace unos cuantos años que está. Sí. Y, bueno, se venía hablando de que Windows iba a sacar una nueva actualización, qué sé yo, pero no venían diciendo si iba a ser un Windows 11 o no, pero bueno, resulta que hace unos días se filtró, se filtraron fotos, se filtraron instalaciones para poder descargarte el nuevo sistema operativo, el Windows 11, que lo van a presentar mañana de forma oficial. Y, bueno, a todos los curiosos que ya tienen ganas de descargárselos y llegan a encontrar algo en Internet, les queremos recomendar, de parte de todo es posible, que no lo hagan, porque puede ser que tengas algún riesgo de seguridad, ¿sí? Como no es una versión oficial, Microsoft no puede responder porque eso esté bien hecho y puede llegar a ser una trampa por si alguno se lo quiere descargar para mirar, bueno, sean muy cautelosos con lo que hacen, no vayan a descargarse ese Windows, que obviamente es un Windows trucho, y que, bueno, que después le pueden robar contraseñas y ese tipo de cosas que suelen suceder, así que hay que estar atentos a eso. Y, bueno, la comunidad tecnológica está bastante, no sé, se está hablando bastante de esta nueva versión, porque lo que hicieron con Windows es, básicamente, le empezaron a redondear los bordes de las ventanas, le pusieron el menú, la barra, más al centro, que son como unas modificaciones visuales que hacen pensar mucho en el sistema operativo de Apple, ¿no? Como que medio, como que vieron que están siempre que se andan copiando, ¿no? Sí. Axel, ¿cuántos años ya tenía el Windows 10, aproximadamente? Y el Windows 10 ya hace, no sé exactamente el número, pero hace más de cinco años. Más de cinco, claro, sí, de 2015 aproximadamente. Tal cual. Y, bueno, la verdad que está bastante bueno que estén sacando una versión nueva, me adelanto tecnológico para que todos nos actualicemos, pero, bueno, esperemos siempre a usar los datos, los archivos oficiales, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, una excelente novedad, se viene Windows 11. ¿Qué tal? Así es. Así es. Y acá les quería contar, hay algo como medio vintage. ¿Conocieron ustedes el Tamagotchi? Me parece que... ¡Oh! Se lo habré criado, sí. Siempre hablamos de eso, siempre los viernes recordamos y siempre sale el tema del Tamagotchi, que creo que es lo más tecnológico que hemos tenido en nuestra época. Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, fue como una... ¡Qué loco! El llavero. Esa época, ¿no? Donde estaba el cual el Tamagotchi, pero que en esa época era que se usaba el Tetris, que era una maquinita gris. ¡Claro! Bueno, el Tamagotchi cumplió 25 años. Tremendo. Ahora, en este año 2021, cumple 25 años y sacaron una nueva versión que está como en formato smartwatch. Me muero. Tipo un reloj. Ahí estamos viendo. ¿Sabes lo que tenés el Tamagotchi ahí? El Tamagotchi, mirá vos. Así es. ¡Qué lindos son! Y que tiene la particularidad de que, supuestamente, tiene la capacidad en que uno le puede hablar ahora, ¿no? Ah, bueno. Pero, en realidad, es una funcionalidad que yo estuve buscando y es medio como que es una mentirita. Sí. ¡Qué relojito te vas con el Tamagotchi, ¿no? Impresionante. Parece una rueda de camión que te ponen en la muñeca. ¿Se te despierta el muñeco en la madrugada? ¡Olvidate! No, tirá contra el piso. Aparte, se te cae el brazo con el reloj ese. El mío se me murió cuando lo tenía. ¿En serio? ¡Muy! Así que 25 años no cumplió. No lo daba de comer. Ahora, una duda. ¿Era tipo reloj pulsera en la época nuestra? No, en un chavero. Claro, ahora es reloj pulsera. Claro. Mirá vos. Qué bueno. Y bueno, estas son las cosas que van saliendo nuevas. Bueno, ven que ahí dijo tipo boys. Sí. Puede hablar, pero estoy viendo el video, pero no lo era tan así. Pero viste que uno pierde como, uno se pone nostálgico y dice, no, ese no es el Tamagotchi que nosotros conocemos. Pero bueno, está buena la tecnología, el avance. Lógicamente siempre cuando se moderniza algo siempre pierde algo de la magia que tenía antes, ¿no? Lo que sí, las generaciones que vienen, bueno, pueden disfrutar de algo que nosotros hemos tenido también en el pasado. Sí. Está bueno. Exactamente. Está bueno eso, ¿no? Como un pequeño un viaje al pasado también. Sí. Hoy que son todas las pantallas con muchos colores y mucha, y súper definición HD y todo esto es como que es algo más vintage. Esto, esto, ¿cuándo llegaría a Argentina? Y esto es algo que recién se está lanzando. Recién, recién, ¿esto en China se está lanzando? Esto es japonés. Esto es japonés. Ah, sí. Sí. Pero esto, o sea, depende de los importadores. Eh, a fin de año lo tenemos acá. O antes. Para las fiestas, ahí tenés. Sí, 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 seguramente que sí. Mirá vos, el Tamagotchi. Y de qué parte con eso. Sí. Mirá qué bueno. Mirá, eso, la verdad que... Una linda noticia. Una linda noticia. Porque, viste, hay cosas que se pierden en el tiempo y nunca más las modernizan. Aparte, son muy lindos. Sí, sí, no, no. Me encanta. Y las hicieron, justamente, bien modernas, bien... No, estamos viendo las imágenes en www.las105.com.ar. Ingresen y ahí van a ver las nuevas imágenes. En realidad, la modernización del famoso y popular Tamagotchi. Exacto. Así es. Bueno, y también les quería contar, hay un proyecto nuevo en Australia. Sí. ¿Les pasó alguna vez que estuvieran como en un embotellamiento y dijeran, pa, cómo saldría volando acá yo? Como al inspector Gatchett. ¿Viste el inspector Gatchett? Panamericana. Acceso este entrando a Buenos Aires o saliendo un fin de semana largo. ¿Un viernes de fin de semana largo? Mamita. Ya era el helicóptero de Gatchett. Claro. Bueno, en este caso hay una startup de Australia que agarró y se propuso hacer como empezar a diseñar unos autos voladores que tienen como un concepto, digamos, como de dron, ¿no? Sí. Que tienen estas hélices a los costados. Superior. Claro. Pero no es una cosa como para andar en la calle porque ya sabemos que a nadie nos gustaría ir caminando por la vereda y ver que tenemos autos que pesan 200 kilos encima de nuestro que se llegue a caer uno, mata a todo el mundo. Sí, sí. Pero en este caso ellos presentan un producto que se llama Alauda MK3 y que básicamente está pensado para que se empiecen a correr carreras de autos voladores. Mirá vos. Yo creía que él era el gato volador ahora los autos voladores. El gato volador. Claro. Son carreras de autos voladores. Tremendo. Mirá vos. Venimos de ahí, del TC 4000 de San Esteban. Sí. Y acá los australianos que estaban aburridos y se pusieron a diseñar esto. Como los Supersonic. Supersonicos. Exacto. Ahí estamos viendo las imágenes en www.lasiento5.com.ar. No, mirá eso. No, impresionante. Qué bueno tener uno de esos, ¿no? Impresionante. Acá en la 105 tenemos que tener uno. La verdad que es muy increíble y, bueno, el peso de estos aparatos que, miren, o tuneados, tienen una forma súper, súper cool. La verdad que pesan 130 kilos. Ah. Se están haciendo pruebas solamente... Son pesaditos, ¿eh? De una persona. Sí. Sí, 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 son pesados. Sí. Se están haciendo pruebas solo como si fuera tipo un dron, pero la idea es que, bueno, que vaya una persona adentro del habitáculo y que se empiecen a correr carreras. O sea, imagínense qué raro sería ver carreras de autos voladores, ¿no? Tremendo. Está acostumbrado a ver eso, que está como la pista, que es un... Pero esto, los tips, esto van a andar en el aire. Claro. Tremendo. Increíble. Claro. Mirá lo que es. Si te pasen a fondo por ahí, bueno, va a ser bastante loco cuando empiece. Mirá lo que son. Es impresionante. Esa industria, ¿no? Del entretenimiento de las carreras con cosas que vuelan. Qué bárbaro. Bueno, cómo avanza la tecnología, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Ay, ¿no es cierto, Jessy? Sí. Es impresionante. Bien. Y la última noticia es algo acerca de, digamos, las cosas que revela la tecnología, ¿no? Y, básicamente, acá les quiero contar un poco una historia de un señor que él es piloto de avión. Sí. Él es piloto de avión, él es de Grecia y conoce a su mujer, una mujer de Inglaterra. Y la conoce y se casan y, bueno, el sueño de él era que se vayan a vivir juntos a Atenas. Y, bueno, que están viviendo y, bueno, que están viviendo y, de repente, entran tres ladrones a la casa, los atan y a ella la matan. Una historia terrible, súper trágica, la verdad que una pena, el hombre después va a declarar la justicia y él cuenta toda esa historia, que, bueno, que llegan tres hombres, que los empiezan a maltratar, que les pegan, bueno. Y la matan a la mujer y le roban como, le roban un montón de plata. Pero a la policía no le cerraba esta declaración del marido. Y, entonces, acá donde entra un punto interesante acerca de cómo nosotros usamos la tecnología y qué cosas nos acerca la tecnología que nos permite, entonces la policía se empezó a buscar en los dispositivos tecnológicos que tenían en la casa. Y resulta que esta mujer tenía, por ejemplo, un smartwatch que le iba midiendo todo el tiempo los latidos del corazón, ¿sí? Entonces ellos dicen, che, pero vos me dijiste que tu mujer hasta ahora ya se había muerto y acá nosotros nos fijamos en el smartwatch y decía que ella estaba viva todavía. Y dijiste que pasó tal cosa y acá nosotros vemos por este sensor que la puerta esta no estaba abierta, como vos dijiste, estaba cerrada. Y entonces ahí empiezan a detectar un montón de cosas y era todo mentira. El tipo le había asesinado a la mujer y la policía pudo hacer su investigación a partir de todos los datos que habían ido recopilando de todos los dispositivos que ellos tenían, básicamente, que utilizaban, ¿no? Que utilizaban el celular, que utilizaban el smartwatch. Así que es algo, una historia trágica, por supuesto, pero por suerte la tecnología en este caso ayudó a que un criminal no esté libre y que pudo arrojar mucha luz. Y el tipo después, bueno, terminó confesando, ¿no? Porque no podía sostener su historia porque ya había un montón de información que lo estaba incriminando. Así que, bueno, muchas veces la información de la tecnología usa para el mal, pero también se puede usar para bien. Y en este caso puede permitir esclarecer este tipo de situaciones donde, bueno, no hay testigos y le tienen que terminar creyendo a lo que el tipo diga, ¿no? Y en Argentina eso no está pasando mucho. Acá no sé si sería válido eso. Porque, viste que acá una camarita que filma un robo y dura siete días, viste como lo que está pasando con Guadalupe, por ejemplo, que hay una cámara en cuestión y no sabemos si realmente esa grabación está, si se borró, si se va a borrar, si ya está en la justicia. O sea, es bastante, nos está pasando, nos está faltando mucho quizás para llegar a eso. Sí, yo creo que, o sea, pienso que estamos en el proceso, ¿no? Todos estos cambios son cambios muy grandes, muy importantes, en donde para que todo esto realmente tenga valor, se necesita que todos acompañemos, ¿no? Que todos estemos atentos a esto, que las autoridades sobre todo puedan ajustarse, puedan acercarse a la nueva tecnología, que las leyes estén acordes a la información que hoy nosotros podemos tener de las cosas que pasan. Porque hoy no nos olvidemos que nosotros, por ahí no nos damos ni cuenta, pero vamos caminando por la pereda, y a cada cuadra que caminemos, alguna cámara seguro que nos está agarrando. Sí, claro. Eso es como muy loco, ¿no? Y uno nunca lo piensa. Pero bueno, esa información hoy está, y yo creo que lentamente, o sea, no sé si lentamente o no, pero de a poco el Estado, digamos, va a ir acompañando y se va a ir ayornando al uso de todas estas tecnologías. Por ahí nosotros lo vemos demasiado lento y nos gustaría que fuera un poco más rápido, pero sin duda que esas cosas en algún momento llegan, ¿no? Como nosotros hoy todos tenemos celulares y como que nadie piensa, uy, qué difícil tener un celular, bueno, todos tenemos un celular y todos usamos internet, y en algún momento todo va a pagar, todos nos vamos a pagar. Todo nos va a llegar también, sí, exacto. Bueno, Axel, completísimo, la verdad que... Aparte ya con imágenes y todo es como que uno... Muy buenas noticias. La cabeza se te abrió totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Aparte vimos los autos voladores. Los tamagotchi, chicos. Cada uno lo que le interesa, me encanta. Windows 11. Claro. Pero recuerden, si ven alguna descarga gratuita o lo que sea a partir de mañana, no lo bajen porque puede traer riesgo a su computadora. Exacto. Exactamente, sí, sí. Además, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar mucho más en recopilar el material para que esté más a la cáncer de la mano ahí los chicos en la producción. Así es. Así estamos sincronizados y vamos armando cada vez mejor y con más material la columna. Muy bien, Axel. Te mandamos un fuerte abrazo y buena semana lo que resta. Besos. Les mando un gran, gran abrazo a ustedes. Muchas felicitaciones de vuelta. Me encanta verlos. Así que, bueno, estoy re contento. Eso me pone muy contento y nos vemos la semana que viene. Ya la próxima nos veremos contigo también. Acá, todo es posible. Lunes, miércoles y viernes a las 10 en la 105 y en la 100 en Casales.